Shingeki no Kyojin Shingeki no Kyojin es de los pocos animes que al llegar se convirtieron en uno de los más aclamados y es que desde su lanzamiento sus críticas han mejorado y su impacto cada vez es mayor su aspecto visual es brutal, su fidelidad al manga es espectacular pero si eres fanático acérdimo de este género y quieres ver algo similar te recomendamos los siguientes animes que aunque quizás no sean los más perfectos te harán volar un poco la cabeza La historia nos traslada a un país llamado Hinomoto donde los humanos se esconden en fortalezas llamadas estaciones para protegerse de la amenaza de unos seres con corazón de acero similar a los zombies llamados Kabane este anime fue traído por la misma empresa que anima Shingeki no Kyojin, WIT Studio y dirigido por Tetsuo Araki, el mismo director de Shingeki no Kyojin Inspirada en la serie de novelas del mismo nombre, tiene un argumento similar a Shingeki pero no es tan compleja en 2021 la humanidad se ve puesta en riesgo por un virus llamado Gastrea, que viene de la mano de monstruos gigantes, sin embargo, las mujeres que adquieren el virus obtienen poderes superhumanos, lo cual les ayudará en su pelea para salvar al Tokio y al resto del mundo Blue Hender fue una serie de inicio de siglo que sigue a un chico que decide someterse a un proceso de sueño creogénico después de que es diagnosticado con una enfermedad incurable sin embargo, más de 20 años después es despertado y es descartado por una mujer que le explica que el mundo ha sido dominado por una nueva especie y que los humanos deben escapar a otro hogar el protagonista tiene diversos dilemas morales que le dificultan saber qué tiene que hacer por la humanidad o si debe seguir adelante Claymore una vez más la humanidad está bajo una constante amenaza monstruos que cambian de forma que buscan asesinar humanos un equipo de mujeres guerreras conocidas como Claymore usarán un poder especial para poder vencer a estos monstruos Claire es la protagonista mitad humana y mitad Yoma, se tendrá que enfrentar a diferentes dilemas en su travesía para acabar con esta guerra Puella, Maggi y Madoka mágica en un concepto parecido al Sailor Mom, Madoka es una niña que quiere convertirse en niña mágica como sus amigas para vencer a las brujas que se echan al mundo sin embargo, a cada paso descubre que no es tan simple convertirse en una heroína y que en realidad las niñas mágicas viven una pesadilla constante lo cual despierta dudas sobre su origen Ajin la historia nos habla de Kei Nagai, un estudiante de preparatoria que descubre que es un Ajin seres inmortales que son perseguidos por todos los gobiernos del planeta los cuales están interesados en saber más acerca de estos seres y cómo explotar su inmortalidad para su propio beneficio Kei Nagai descubre que es un Ajin y debe escapar antes de que las autoridades lo sometan a experimentos sin saber lo que le espera Neo Genesis Evangelion Aunque seguramente si ya viste Shingeki habrás visto o escuchado de Evangelion este anime vale la pena añadirlo ya que esta misma ha influenciado a Shingeki en varios aspectos en el 2015, tres niños son elegidos para combatir contra ángeles que quieren destruir la tierra, así que usan unos robots gigantes llamados Evangelion sin embargo, eventualmente descubren que esas son las por las que la humanidad tiene que morir y que su batalla contra dios es más compleja de lo que parece God Eater inspirada en el videojuego del mismo nombre, tiene una premisa muy similar es una batalla entre unos monstruos y la humanidad en un mundo post-apocalíptico con un protagonista violento y algo difícil esta obra se enfoca más en el aspecto militar pero también tiene algunas sorpresas Recuerda darle like si te gustó el video y recuerda comentarnos aquí abajito que top de animes te gustaría ver próximamente estar atento a sus comentarios